Oigan señores Oigan señores No sé lo que va a pasar Cuando llegue el día Que llegue aquel hombre Que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús Que se llama Jesús Él trae un garrote Él trae un garrote También un machete Pa' cortarle la lengua a los habladores Cuidado señores Cuidado señores Ahora ya hay peligro Porque dicen que trae guantes de boxeadores Pa' pegarle a los hombres Aquellos bandidos Que los tiene medido de los pies al cocote Pa' que no haya sorpresa Si usted es sateo Conviértase pronto Que Dios lo propone Pa' que el día que Cristo Inicie su juicio A usted no le vayan a volar A usted no le vayan a volar el cocote También un machete También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Que no le vayan a volar Que volan con la religión Esos serán los primeros No se salvarán le volarán el cocote Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' que A usted no le vayan a romper el cocote Arrepiéntase pronto ya Que la Biblia lo dice Y Dios lo propone Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Pa' cortarle la lengua a los habladores Y a las ovencines Que se van a la esquina Se ven con rojo Y serán sus abrazos Pa' que van sin permita Escondidas del par Ese era su castigo Tremendo tabla Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Y a la señora que están Siempre pendencian Lo que no le importa Trayendo y llevan Por enredadoras Tendrán su castigo Y irán de rodillas Y la lengua arrastran Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Y no falta mucho Para venir a arreglar Este mundo perverso Que no se puede aguantar Cuidado señores Que trae un garrote También un machete Pa' que Pa' cortarle la lengua a los habladores Juegate Rafael Juegate Rafael Juegate Rafael